Cientos de novedades y exclusivas, pero sobre todo te damos vigor y calidad en todos y cada uno de nuestros reportajes. Esto es más que coches GTI, el tiempo del motor en Telecinco se pone en marcha aquí y ahora. ¡Comenzamos! La tercera generación del Mercedes SLK verá la luz el próximo marzo. Los responsables de la marca alemana han apostado por un modelo que sigue la línea del superdeportivo SLS y además incorpora muchas sorpresas. Estas son las primeras imágenes de un coche repleto de personalidad. Porsche trabaja marchas forzadas en el desarrollo de modelos de competición impulsados por energía eléctrica y el resultado es increíble. El presente es el 911 GP preshíbrido y el futuro el 918 RS Spyder. Ecotecnología al servicio de la competición. Ya queda menos para que el nuevo Chevrolet Camaro llegue a España. Lo hará el próximo verano y aterrizará a nuestro mercado con varias motorizaciones y toda la esencia de un superdeportivo americano. Y hasta que llegue ese momento en más que coches GTI os adelantamos la versión descapotable. Así ruge su corazón mecánico. La nueva serie 6 2011 de BMW contará con motores más potentes, más respetuosos con el medio ambiente y sistemas como la tracción a las cuatro ruedas. Un despliegue tecnológico que elevará este modelo a lo más alto del mercado. El trofeo Andros que se disputa sobre hielo y nieve cuenta entre sus favoritos con un vehículo que apunta directamente hacia la victoria. El Dacia Duster pilotado por el campeón del mundo de Fórmula 1, Alan Prost. Un combinado excepcional que se ha convertido en toda una pesadilla para sus rivales y del que esta semana os contaremos todos sus secretos. Infiniti no para hallar han centrado sus esfuerzos en aumentar las prestaciones del G37 que eleva su potencia y recibe retoques estéticos. Un descapotable que no te dejará indiferente. Por esta semana pagamos el motor de más que coches GTI pero no os preocupéis porque el programa de motor más impactante de toda la televisión regresará el próximo domingo con más reportajes sobre ruedas. Nos vemos en 7 días y hasta que llegue ese momento disfruta de la semana y por favor mucho ojo con la carretera.